Revolucionario y visionario, el Renault Space siempre ha evolucionado con los tiempos. Hoy, el nuevo Space adopta el aspecto de un SUV con un diseño atlético y elegante, impregnado de deportividad en el acabado Tecno Spirit al PIM. Fiel a su ADN es ideal para largos viajes, tanto en versiones de 5 a 7 plazas, sigue siendo el modelo más habitable de la gama Renault. Y ese es su punto fuerte. La elección muy cuidada de materiales y la calidad de asamblaje y acabado ponen en relieve los equipamientos de gama alta, como el techo panorámico de cristal, que mide más de un metro cuadrado y es uno de los más grandes del mercado. En sintonía con los tiempos, el nuevo Space presenta una alta tecnología tanto por dentro como por fuera. Cuida de sus ocupantes a través de su conectividad y de su reducida huella medioambiental. Más compacto en términos de dimensiones exteriores y 215 kilos, más ligeros que su predecesor, está equipado con un motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos muy eficientes. Su bajo consumo de combustible, 4,6 litros 100 kilómetros, permite una autonomía de hasta 1.100 kilómetros con el depósito lleno. Siguiendo con la tradición histórica de los coches de Renault, el nuevo Space ofrece prestaciones en carretera de alto nivel y seguridad para todos los ocupantes gracias a la plataforma CMF-CD de la Alianza, a su chasis específico y a sus 32 ayudas a la conducción. Al volante, el placer se multiplica con Multisense y Ford Control Advance, el sistema de dirección a las cuatro ruedas de Renault.